buenos días amigos vamos a enseñar cómo se pone la funda del asiento de una kiwi superlake 200 primero vamos a desmontar los tornillos estos tres puntos ya se los desmonte, hay que desmontarlos para poder poner la funda los tornillos de los lados son del número 10 y el de atrás es del número 13 esta es la funda que le vamos a poner pues ahora vamos a proceder a desmontar el asiento ya lo tengo aquí quitado se jala para atrás hoy tiene un saque este este de aquí se jala y está en bonaca entonces hay que recorrerlo para atrás para que se sape el tornillo ahora vamos a meterlo esta funda en este ahorita les muestro cómo queda y cómo se hace vamos a poner la funda si queda y asegurarnos de que esto no estorbe en el hueco que tiene aquí porque esto entra en este tornillo evitando la destrucción de los puntos de tornillos y vamos a fijarlo con estos hinchos que ya trae para que quede bien ha venido un reverso y en la parte de atrás pero supongo que así es vamos a asegurarla para ver cómo queda ya puesta así se va a ver así se va a ver así nos queda ya sujetado ya está para hacer un nudo mejor ya queda con el chincho así vamos a ponerla a ver cómo va a quedar primero adelante luego atrás como fin en el trasero y en el trasero y en el trasero del lado listo así queda ahora vamos a meter los tornillos para que quede sujetado listo y así queda hasta la impunción y ahora no